Ya, ya, ya. Bien, estamos en el aire nuevamente, estamos con Luis Claros y ha llegado hasta este lugar el padre de Antauro Humala, don Isaac Humala. Luis, adelante. Así es, Ismael, estamos viendo el vehículo plomo que acaba de traer al padre de Antauro Humala, el señor Isaac Humala, quien se está cuadrando para poder conversar con la prensa. Le hemos pedido a ver si podemos conversar. Señor, en orden, en orden, para Canal 2, Canal 2, ya. Para que se desaclaren, para que se desaclaren el traslado, por favor. Vamos, vamos, vamos. Ismael, don Isaac Humala está accediendo a bajar del vehículo para poder conversar con él. Don Isaac, buenos días, estamos en vivo para TV Más, por favor, se concretó el tratado. En orden de edad, en orden de edad. ¿Cómo está el traslado? ¿Cómo está el traslado? Bueno, luego de conocerse esta madrugada, el traslado del líder de Más, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, INPE ha cumplido con la sentencia del judicial, entonces está en arregla. Se ha puesto en arregla, no obstante, a reganadientes. ¿Usted se le comunicó el traslado de su hijo? Me he enterado porque me comunicaron de acá, de la cárcel de acá, de Chorrillos, que ya se encontraba aquí. ¿Por qué supiera que se le ha hecho a regañadientes? ¿Por qué? Porque tanto el jefe del INPE como también el premier, ¿no? Declaró públicamente que Antauro debe estar en la naval y que ellos van a hacer todo lo posible, ¿no? Entonces, en este caso que ha permitido, ¿no?, en su declaración de ayer del ministro, del premier, él le está diciendo que de todos modos debe estar en la naval. Entonces, esto es para cumplir, para impedir que después mande, ordenen a detención de Pérez de la Valle por el desacato. Entonces, ahora están acatando, pero ha declarado ayer, está en la república, que lo he leído, ¿no?, del premier, de que van a insistir. ¿Qué le parece eso, precisamente, don Isaac, que ellos se hagan manifestado tanto el jefe del INPE como el primer ministro? Ya sería, como lo está diciendo, el jefe de gabinete sería, pues, el espíritu, el ánimo del Ejecutivo de seguir delinquiendo. Porque el Poder Judicial ha anulado el decreto número 151 de INPE, en virtud del cual trasladan, ¿no?, a, déjenme mal, trasladan, ¿no?, a Antauro, a la base naval, ¿no?, estando prohibido expresamente eso, por ley. Claro. Ahora, usted habla de una especie de animadversión de parte del premier y jefe del INPE hacia su hijo. Usted había manifestado la posibilidad de acciones de carácter judicial. ¿Esta intención se mantiene, don Isaac? No es intención. Está en curso. Hoy día se va a presentar como prueba contundente esta resolución que hemos ganado. Entonces está aprobado y tiene que haber la sentencia. Tiene que haber procesos por abuso de autoridad, secuestro, ¿no?, y tortura, ¿no?, a Antauro. Porque la ley o el decreto con el que se fundamenta el traslado ha sido declarado nulo. Entonces no existe. Entonces ha sido trasladado sin ningún fundamento. Eso ya va a secuestro. ¿Esta acción contra quién es específicamente? Específicamente contra el jefe del INPE. Y los miembros del jefe del INPE porque la resolución está firmada por el jefe del INPE y el directorio. Entonces cada uno de los directores. Contra todo lo que ha firmado. Este traslado inicialmente estaba programado para el sábado en la noche, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se produjo? Bueno, porque todavía... Bueno, ya uno infiere, todavía tenía la esperanza de burlarse, ¿no?, de la decisión del Poder Judicial. Inicialmente dijeron que eso no valía, que el Poder Judicial estaba mal, que estaba equivocándose, que estaba... que la cuestión de cambiar de una cárcel a otra es un asunto privativo del INPE. Y el presidente de la Corte Suprema contestó que efectivamente así es, pero también está reglamentado y tiene que ser respetando los derechos elementales, la libertad, la salud de las personas. No es caprichosamente, todo es reglamentado, incluso internamente es reglamentado. ¿Y tú hubiese esperado, señor Isaac, alguna intervención concreta de su hijo el presidente Oriente Mala en lo que usted considera una injusticia contra el Tauro? No, bueno, él es autor, él es el que ha firmado el decreto supremo. El autor intelectual es el premier Pérez Jiménez, que era ministro de Justicia esa vez, y ahora es jefe de gabinete. Pero el que ha firmado el decreto supremo es Soñán, él es el reportable número uno. ¿Cómo toma usted en el plano personal? ¿Hay una encuesta en que el presidente de la República tiene un alto porcentaje de aprobación? ¿Cuál es su posición al respecto del presidente? Bueno, siempre el pueblo a veces se equivoca completamente. Por ejemplo, y hasta allá como Alberto Timori quisiera que su hijo, ya no, su hijo Kenji, ¿no?, fuera candidato a la presidencia. Y ya en las próximas encuestas ya va a ser candidato. Bueno, imagínese quién sería el presidente, ¿no? Ahora, el público va a votar también. Así que a veces el público comete estupideces. Ahora, ¿cómo tomó usted en el plano personal, ya digamos, esta decisión del Poder Judicial, don Isabel? Bueno, el Poder Judicial está en su lugar, pues. Está declarando bien, sus sentencias tienen que ser acatadas, ¿no? Además que en este caso, ¿no?, ya no hay lugar a apelación. Bueno, ¿usted le haría algún pedido específico al presidente sobre el caso de Antauro? ¿A quién, presidente? Al presidente de Ollantumala. Simplemente, ¿no?, recurra más que la ley positiva a la ley natural, ¿no? El amor a sus padres, el respeto a su madre, ¿no?, el respeto a su hermano y no atropellar como está haciendo ahora. Nosotros sabíamos, y todo el mundo lo sabe, don Isaac, acerca de un resquebrajamiento en la relación de la familia con el presidente Ollantumala. ¿Esta situación continúa? ¿No ha habido algún acercamiento para solucionar esta situación? No es resquebrajamiento, sino rotura absoluta, ¿no?, del hijo con sus padres, no de los padres con el hijo, ¿no? Mi brazo, mi mano, está atendida fraternalmente a mi hijo, ¿no? Él es el que ha quitado, él es el que no quiere. ¿Y el nombre de la familia ha venido acompañada a visitar a Antauroro? Bueno, toda la familia, pues, acá está...